abundan fosas comunes 20 cadáveres sin reclamar en cúcuta podrían ser venezolanos producen arriesgo se desploman expectativas de crecimiento económico con caos de combustible 20 venezuela denuncia que el chavismo busca frenar la participación en primaria opositora venezuela anda a pie las colas para surtir gasolina están en el peor momento atractivo turístico clarines fue declarada la primera ciudad museo de venezuela les contamos hola qué tal amigos bienvenidos a la emisión de noticias impacto venezuela de este martes 13 de junio de 2023 les saluda tahitir calderón y estamos listos para revisar las informaciones más destacadas hasta el momento el miembro de la comisión de fronteras de la asamblea nacional juan carlos palencia denunció que el eje táchira norte de santander se ha convertido en un camposanto por la gran cantidad de fosas comunes halladas exigió al gobierno de colombia un pronunciamiento sobre los más de 20 cadáveres que reposan en medicina legal pues no se descarta que algunos sean venezolanos marine glot nos tiene la información el colapso de las cabas de la principal morgue de cúcuta norte de santander encienden las alarmas del lado venezolano su capacidad es para 12 cuerpos y semanas atrás se contabilizaban unos 20 sin identificación si precisamente nos dicen de que hay más de 20 cadáveres en medicina legal del norte santander medicina legal de cúcuta específicamente pero no hay acceso no hay una claridad y de esa coordinación que debe existir entre organismos de seguridad venezolano y organismos seguridad colombianos para esclarecer quiénes son esos cadáveres que se le permita a los familiares de los desaparecidos que son venezolanos saber si si en verdad están allí dentro de esos 20 cadáveres su ser querido amigos de impacto venezuela el tema de las desapariciones forzosas en el eje limítrofe continúa en el tapete según el diputado de la asamblea nacional miembro de la comisión de frontera juan carlos valencia no hay una coordinación perfecta entre los gobiernos de bogotá y caracas en materia judicial penal asimismo indicó que quedaron por fuera las personas desaparecidas en el año 2015 en adelante nos preocupa que no hay coordinación por parte de los organismos de colombia y venezuela para este tema porque hay desaparecidos del lado venezolano y del lado colombiano tiene que una coordinación tenemos que darle respuesta a nuestros queridos familiares colombo venezolanos que quieren saber el paradero de sus hijos pero no hay una coordinación como tal se les dice de que se apareció una fosa común pero no se esclarece de quiénes son y fue producto de que el llamado es que se nombre una comisión binacional y que se judicializa en estos casos tanto en territorio venezolano como en territorio colombiano hace un par de días la jurisdicción especial por la paz reveló que fue hallada una fosa común en el sector juanfrío norte de santander donde estarían un centenar de cadáveres ante esto colombiano ha dado detalles oficiales según el diputado juan carlos palencia marine glot somos impacto venezuela con la caída estrepitosa de las expectativas positivas en cuanto a los índices económicos que hubo el cierre de 2022 los empresarios advierten sobre los riesgos que asumen al producir y mantenerse operando joan álvarez nos tiene los detalles el impacto que tiene las fallas de la distribución de gasolina en la dinámica comercial e industrial del país preocupa a los representantes del sector quienes alertan sobre la operatividad y posibles cierres ante la imposibilidad de transportar mercancía lo que hemos visto es que si se ha venido agudizando el tema del combustible es por ello que esperemos que eso se solucione prontamente porque si podría dificultar la operatividad de la industria para el sector comercializador de alimentos representa pérdidas incuantificables no sólo en ingresos sino en producción que se pierde por periodos largos de almacenamiento al no ser trasladados a tiempos a la refrigeración de los supermercados afecta sobre todo fuera de caracas mientras más lejos de caracas en los extremos de venezuela el combustible afecta que necesitamos tener combustible para la movilidad de los vehículos gasoil para la operación de cada uno de los supermercados y en algunos casos para las plantas eléctricas estas fallas en los servicios públicos del país generan expectativas negativas para el cierre de año de cara a un ya golpeado sector comercial por la excesiva política fiscal implementada por el gobierno de nicolás maduro unas empresas están vendiendo por debajo del costo porque requieren liquidez requieren dinero que la banca a través del crédito no proporciona entonces evidentemente allí está ocurriendo un fenómeno que si es por conto tiempo no trae consecuencias graves pero si eso se prolonga lamentablemente vender de esa manera descapitaliza y puede traer con como consecuencias y se prolonga en el tiempo que la empresa tenga que cerrar desde caracas joan álvarez somos impacto venezuela nos vamos con nuestra pregunta del día porque queremos conocer sus opiniones a través de nuestras redes sociales crees que la economía venezolana se recupere para el segundo semestre de 2023 dirigentes de 20 venezuela en el estado anzuategui aseguran que la administración de nicolás maduro busca desmotivar la participación de los ciudadanos en las elecciones primarias de la oposición generando caos con la falta de combustible vea la información que nos preparó susana quijada el secretario general de 20 venezuela en el municipio simón rodríguez tito mata aseguró que el gobierno nacional está provocando que se retomen las protestas y la población desvíe su atención del proceso electoral de este 22 de octubre que ante la angustia de nicolás maduro que ante el fracaso de nicolás maduro y sus aliados de descalificar de desmotivar el tema de la primaria está haciendo uso de lo que sería una reacción espontánea y popular de la gente para protestar contra la alta inflación y contra el tema de la gasolina y desde aquí le hacemos un llamado a la población en general que no muerdan ese peine que no caiga en esa trampa porque ya nosotros tenemos la batalla ganada con un proceso electoral con militantes de 20 venezuela también hicieron un llamado para que el registro electoral permanente abra sus oficinas en todos los municipios en el estado en su arte y nada más está abierto la posibilidad de inscribirse en barcelona siendo que es un estado inmenso un estado muy grande en donde hay que viajar tres horas hasta cuatro horas para ir desde un sitio desde por ejemplo desde mapire a barcelona hay una distancia aproximadamente dos más de 300 kilómetros entonces eso perjudica las posibilidades que la gente los nuevos votantes y la gente que necesita actualizar su su mudanza pueda ejercer el derecho dirigentes políticos estiman que en el sur del estado anzoate guía y aproximadamente 15 mil personas que esperan por cambios de residencia o formalizar su inscripción ante el registro electoral permanente desde el estado anzoate guía susana quijada somos impacto venezuela hasta cuatro días en filas deben pasar a los conductores en las estaciones de servicio del estado lara para poder surtir combustible ramón vélez nos amplía desde el pasado 5 de junio la zona centro occidental en venezuela viene padeciendo por la crisis del combustible ante la paralización de la refinería en falcón conductores aseguran que esta situación les ha complicado con el quehacer del día a día esta es la segunda vez que me meto de la semana en transcurso de noche el jueves y ahorita que ayer que me volví a meter el domingo en la mañana para hacer pero cada dos tres días esto es interminable pero ya no podemos ya con con esto tiene que haber un cambio un cambio en venezuela una nueva forma de pensar gente nueva tiene que haber personas nuevas que en verdad cambian a venezuela porque hasta cuando más de lo mismo habiendo tanta gasolina un país tan millonario aquí en venezuela de en petróleo tenemos que estar pasando estas carismas tampoco podemos estar aquí en la región quienes permanecen en las filas a la espera de surtir sus vehículos de combustible comentan que por estar pernoctando en estos lugares han dejado de cumplir con actividades diarias del trabajo incluso con la asistencia de sus hijos a las escuelas a raíz de la falta de combustible las principales calles de la ciudad de barquisimeto durante este comienzo de semana amanecieron así completamente desoladas pocas unidades de transporte público prestando el servicio al igual que poca cantidad de vehículos circulando para impacto venezuela ramón vélez trabajadores activos de la industria petrolera protestaron en el occidente de venezuela exigiendo un contrato colectivo que derive en sueldos y beneficios que se ajusten a la realidad del país veamos trabajadores activos de la industria petrolera protestaron en el occidente de venezuela exigiendo un contrato colectivo que deriva en sueldos y beneficios ajustados a la realidad del país los trabajadores activos de la industria petrolera decidieron salir y marchar por las precarias condiciones en las que trabajan no sólo es la seguridad de las instalaciones petroleras y el estado actual en el que están hoy día sus sueldos son en extremo bajos y concluimos que los salarios que la tea que la cláusula 42 la confinó el presidente de la fute responsable a fe de petróleo eliminaron por supuestamente aliarse al patrono las mismas quejas que tienen hoy día de la federación única de trabajadores y empleados petroleros futeb aseguran que paulatinamente perdieron beneficios hasta no tener casi nada el maltrato es el trabajador los malos salarios y también denunciamos la barra parada por la barra alquilada la protesta le hicieron en ciudad ojeda lugar donde estaban la mayoría de estas empresas nacionalizadas por el gobierno y lugar donde precisamente muchos de estos trabajadores gritaron de alegría cuando las expropiaron para impacto venezuela desde el estado sur leal en in danieri y un leve descenso a las cifras de homicidios se produjo este fin de semana en caracas santiago gutiérrez nos cuenta más una de las víctimas quedó identificada como dani clemente zambrano calzadilla de 48 años de edad quien recibió un tiro en la cabeza en suceso ocurrido en el kilómetro 2 de la carretera panamericana la otra persona muerta violentamente fue jackson alexander lince de 27 años de edad fue sorprendido por desconocidos quienes le efectuaron varios disparos uno de los cuales le quitó la vida este homicidio ocurrió en el sector la dolorita en petare al este de la ciudad de caracas y clarines fue declarada la primera ciudad de museo de venezuela y este fin de semana culminó el festival internacional de muralismo ciudad mural que se realizó en el oeste del estado de suategui jesús albino nos comenta la actividad en homenaje al artista manuel espinoza oriundo de clarines tiene como fin impulsar el casco histórico del eje de la cuenca de un are convirtiéndose en una galería a cielo abierto que resalta las raíces históricas tradiciones naturaleza y rinde homenaje a personalidades y monumentos que exaltan la identidad del territorio por eso aprovecho este momento para ratificarles el compromiso absoluto que tenemos de que clarines pueda seguir avanzando y convertirse en lo que merece ser un territorio de prosperidad de felicidad de alegría que desarrolle su potencial agrícola ganadero turístico sin duda alguna esta es una tierra hermosa llena de bendiciones además esta semana se dará inicio a las celebraciones en honor a san antonio de padua evento que contará con una variada programación de actividades recreativas culturales y musicales jesús albino somos impacto venezuela amigos a continuación presentamos información de última hora el concejal del municipio simón rodríguez yanguevara manifestó que es necesario que se resuelva este tema histórico sin afectar el presupuesto de ambas ciudades hemos hecho una propuesta bien salomónica en aras de no afectar la recaudación de ninguno de los dos municipios y es que llegamos a un acuerdo de que los comercios que tributen del lado de guanipas y las urbanizaciones que tributen del lado de guanipas es decir que que paguen los servicios públicos del lado de guanipas o que tributen en hacienda del municipio guanipas queden del lado del municipio guanipas y del lado de simón rodríguez se haga lo propio para no afectar el tema de la recaudación el edil además dijo que actualmente trabajan en la ampliación de la poligonal urbana del municipio simón rodríguez porque nos preocupa mucho una situación de crecimiento anárquico de los urbanismos que se han constituido acá en el municipio los próximos días estaremos después de esta mesa de trabajo que se está se va a celebrar el día de hoy estaremos llevando un oficio para solicitarle al instituto nacional de tierras que des afecte estos terrenos por la razón siguiente principalmente porque ya perdieron su vocación agrícola el urbanismo las arropó ahí están se desarrollaron algunos caceríos que crecieron de manera anárquica entre tanto las autoridades de guanipas insisten en la propuesta de tomar 30 hectáreas que hasta ahora se atribuye el municipio simón rodríguez desde el estado anzúa tagui susana quijada somos impacto venezuela la actriz y ex miss universo venezolana alicia machado decidió revelar los detalles de por qué se encuentra soltera nuevamente bárbara orosco nos tiene los detalles en nuestra sección de entretenimiento feliz día para todos y a continuación haremos un repaso por las noticias más resaltantes del arte del espectáculo acompáñenme alicia machado rompió el silencio sobre su actual situación sentimental luego de haberse visto en varias oportunidades con el actor cristian estrada la miss universo en 1996 aclaró todo en un live en su cuenta de instagram y esto fue lo que dijo la vida te da muchas lecciones a veces cosas y muchas veces el no estar el no estar con una pareja no significa que tú estés mal o que estés equivocado que estés desequilibrado yo creo que la gente pasa por tu vida un tiempo será que tiendo a estrada de no tener compromiso este imagen estos tiempos donde no hay compromisos donde la palabra compromiso pareciera ser como una enfermedad venería y y bueno también se aprende a vivir este sin compromiso en la vida no también se aprende a vivir un poco más relajado ya pasársela bien y divertirse por otra parte la actriz venezolana Marjorie de Sousa mostró una vez más lo orgullosa que está de su hijo esta vez dedicó la canción Ocean de Karol G a su hijo Matías tras pasar a cinta amarilla en karate de Sousa compartió varios momentos previos y durante la evaluación del pequeño Matías hasta el diploma que recibió por haber pasado de categoría luego de romper una tablita de madera cambiando de tema la cantante colombiana Shakira regresó a su país natal Colombia apenas dos semanas después de haberlo visitado para estar acompañando a su madre durante la cirugía a la que fue sometido su padre William luego se aprovechó para agradecer a los lectores que se encargaron de la salud de su padre un hospital en la ciudad de Indiana hasta el momento no hay mayores tales sobre el progreso de su padre que han estado muy quebrantado de salud en el último año espero que hayan disfrutado de este repaso se despide Bárbara Orozco nos vemos en la siguiente emisión amigos y hasta aquí la presente emisión de noticias impacto venezuela gracias por acompañarnos se recuerde que tiene a su disposición nuestra página web www.impactovenezuela.com nuestras redes sociales arroba impacto ve y no olvide suscribirse a nuestro canal de youtube haga clic en la campanita y manténgase bien informado yo me despido hasta mañana que no olvide suscribirse a nuestro canal de la campanita y mantén las redes sociales arroba no olvide suscribirse a nuestro canal de la campanita y mantén las redes sociales arroba